El tiempo parece no pasar, pero vuela. ¿Ves algo allá, en el horizonte? Olas, lentas, nube, mediana, sol, alto, reflejos de luz. No, otra cosa. No, no veo nada más. Me pareció nada más, entonces. Quizás estoy empezando a desesperarme. Quedate tranquilo, Jonathan. Catorce. Quedate tranquilo. ¿Quién sabe? Tal vez fue el destino el que quiso que estuviéramos los dos juntos. Acá, solitos, en este pedazo de hielo a la deriva. ¿Qué querés decir? No entiendo. Tengo que explicarte todo, Jota. No entiendo. Uf, querido. Una bella pingüina como yo. Un pingüino apuesto como vos. Los dos jóvenes y sanos. Los dos solos. No entiendo. Ay, pero qué. Está bien. Déjame decírtelo de otra manera. ¿Nunca te enamoraste? ¿Enamorarme? Sí, cuando ves a alguien. Y apenas pensás que es el indicado. ¿El indicado para qué? Para estar juntos toda la vida. O no sabés que los pingüinos elegimos a una pareja y nos quedamos con ella para siempre. Pero no es tan así. Yo conozco a varios que... Ay, ¿no tuviste padres vos? ¿No te enseñaron nada sobre cómo funciona la pingüinidad? Uff... Ya escuché la historia esa del amor eterno, la pareja única y bla, bla, bla. Me parece un pescado difícil de tragar. Sé que en algún momento voy a sentir el instinto de emparejarme. Pero la verdad, nunca hasta ahora me puse a pensar seriamente en eso. ¿No? No. Ya veo. Estabas muy ocupado aprendiendo palabras de los humanos. Entonces vos sí pensás en el tema. Sí, por supuesto que pienso. Como cualquier pingüino. Bah, perdón. Como casi cualquier pingüino. ¿Y pensás mucho en eso de enamorarte? A veces, imagino. Sí. El momento en que conocería al indicado. Desde que era pichona, mis amigas se contaban cómo quería que fuera él. Cómo iba a ser físicamente, qué le iba a gustar, qué iba a decir. Cada una iba armando una figura con tantos detalles. Que era casi como un pingüino de verdad. Aunque no existiera. Era una ilusión, por supuesto, no algo real. Y yo escuchaba esas conversaciones y a veces también participaba. Era como un juego, digo. No es que piense todo el tiempo en encontrarlo. Pero estoy segura de que lo voy a encontrar de alguna manera. Y me gusta imaginar cómo va a ocurrir y cuándo. ¿Por qué estás segura? ¿Qué? ¿Por qué estás tan segura de lo que vas a encontrar? Ay, no lo sé. Simplemente creo que va a suceder. Creo que es parte de mi destino. ¿El destino? ¿Qué es el destino para vos? Lo que el gran pingüino decidió que me tocara vivir. Uf. ¿Y ahora qué problema tenés con el gran pingüino? No tengo ningún problema con él, porque no existe. ¿Por qué decís eso? El gran pingüino te va a castigar. Debería existir para castigarme. ¿Otra vez? Te va a castigar dos veces. No, no me va a castigar, porque no existe. ¿Cómo podés decir una cosa tan terrible? ¿No tenés corazón? ¿No tenés alma? ¿No tenés...? No. Además, ¿cómo es el gran pingüino según vos? Lo sabés bien. No necesitás preguntármelo. Sí, lo sé. Todos lo sabemos. Es un pingüino grande y poderoso. Pero, ¿vos lo viste alguna vez? Claro que no. Vive en el fondo del mar. Nadie lo ve. Qué conveniente. Ah, bueno. Pero eso no significa que no exista. Tampoco significa que sí exista. Hereje. Igual, según vos. El gran pingüino es el creador del mundo, ¿no? No es. Según yo. Pero sí, por supuesto. Creó todo el mundo. El mar, el sol, el día y al gran hielo. Y también creó a los seres vivos. Y sí, obvio. No iba a dejar todo en medio hacer. No iba a ser un mundo completo para después dejarlo vacío. Y si creó a los seres del mundo, ¿por qué se parecería a un pingüino? ¿Qué querés decir? Que creó también a las algas, a los cangrejos, a los atunes, a los calamares, a los krill, a las gaviotas, a las ballenas. ¿Por qué se parecería a un pingüino y no a un lobo marino o a una orca o a un humano? Ah, justamente a un humano se va a parecer. No digas pavada, Jonathan. ¡Catorce! ¿Por qué el gran creador de todo querría parecerse a algo tan feo como un lobo marino, un krill o un humano, pudiendo en su infinito poder y sabiduría verse como un bellísimo pingüino? Uf, bueno, gracias. Acepto que es un buen punto. Ja, muy bien. Gracias a vos. Pero si el gran pingüino existe, ¿por qué no nos hace volver ahora mismo a la Antártida? Y tal vez porque no es nuestro destino. Es decir que, según vos, todo lo que pasa es por el destino. Y todo, todo, no, pero mucho. Si fuera así, entonces nosotros no tendríamos que hacer nada. Solamente acicararnos las plumas y dejar que el destino realice las cosas por nosotros. Ay, no, no entendés. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero a la vez confiar. ¿Confiar? ¿En qué? En la vida, en que estamos aquí, en que el presente es el huevo del que nacerá el futuro. Confiar. ¿Para qué? Para no quedarse quieto como una esponja. Para no ser puro instinto como una horca. Para seguir en movimiento, pero pensar como un pingüino. A veces me parece que te entiendo, Margarita, pero nunca estoy seguro. Tu problema es que pensás diferente. ¿Qué significa que pienso diferente? Que haces preguntas y preguntas como si estuvieras vacío por dentro y necesitaras llenarte de respuestas. Pero las respuestas parecen hechas de aire. Son incapaces de dejarte lleno. ¿Por eso crees en el latino? ¿Para no hacerte tantas preguntas? No, yo me hago un montón de preguntas. Solo que no todas a la vez y diferentes de las tuyas. No comprendo cómo no lo comprendés. ¿Realmente? Me decepcionás. ¿Por qué te decepciono? Porque pensé que eras distinto. ¿Distinto? ¿Distinto cómo? No sé. Más tierno, más alegre, más preocupado en lo que está pasando aquí que en lo que podrá pasar. Porque me pareces lindo, no te voy a negar. Pero cuando una te empieza a conocer, se da cuenta que sos bastante difícil y complicado, Jonathan. ¡Catorce! ¡Lo dicho! Vos me pareces bastante complicada a mí. Así que estamos aleta, Margarita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!